¡Ay! ¿Cómo es eso de hacer llamadas desde el celular? Estoy muy abuelito para eso, ¿me enseñan? ¡Bah, wey! Cerebrote, bienvenido. Sí, miren, estamos de nuevo en nuestro teléfono y les vamos a decir las dos formas de hacer llamadas en Teams desde nuestro dispositivo móvil. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es entrar a la aplicación. Ahí está, fíjense. Aquí la tenemos, ella por lo general no centra equipos. Abajo está el menú, ya se lo hemos dicho. Y a la izquierda tenemos la actividad, el chat y demás. En estos puntitos de la derecha, abajo a la derecha hay tres puntitos, tú vas a picar. La primera llamada es la llamada normal, la llamada que se hace entre uno y otro. Entonces yo pico el ícono de llamadas que está aquí y en ese ícono de llamadas yo puedo buscar con este buscador que hay arriba, esa lupa, a la persona que yo quiera llamar y con mucho gusto ahí me sale de toda mi institución. Entonces están las llamadas que yo he hecho con uno, con otro, etc. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer? Pues busco, ¿cierto? Pico y busco al que quiera llamar. Y ya está, José. Y ahí me salen todos los José's de mi institución. ¿Listo? Yo pico acá y me salen las cuatro opciones. Enviarle un mensaje, colocar la cámara, colocar la cámara sin llamada y llamar de una vez. Esa es la primera forma cuando es de persona a persona. La más importante es llamar a los equipos para poder hacer clases, ¿cierto? Fíjense que cuando yo estoy dentro de los equipos, vamos a hacer el de prueba, no me sale la opción por ningún lado. Fíjense, no está. Está archivos, está más. En más hay unos adicionales, pero no está la opción de llamar. Fíjense, no la tengo. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? En ese caso tengo que hacer lo siguiente. Pónganle mucho cuidado. Voy a entrar a los tres puntitos de la derecha abajo. Voy a ir al calendario, paso número dos, calendario. Primero voy a los tres puntitos, segundo calendario. En calendario recuerden que están todas las reuniones que ya tenemos planteadas. Arriba a la derecha, si ven que hay una pequita con más, arriba a la derecha, ese de arriba a la derecha lo vamos a picar. Se llama nuevo evento. ¿Listo? Le vamos a colocar un nombre al nuevo evento. Llamada desde el teléfono. Y en esa llamada desde el teléfono puedo agregar los participantes aquí abajo. Si quiero agregar los participantes o, en el mejor de los casos, la voy a compartir en un canal. ¿Qué significa? Que voy a llevar esta llamada al equipo en donde voy a dar la clase. Yo siempre lo hago así. Entonces le digo compartir en un canal. Él me dice, solo las personas que estén en el canal pueden ir. Y yo le digo, sí, aceptar. De inmediato me saca todos los equipos que yo tengo. ¿Cierto? Entonces, fíjate que debajo del nombre del equipo dice general. Yo voy a picar en general debajo del nombre del equipo. Aquí voy a picar en pruebas y debajo. Y ya me dice ahí abajo, mire, cambiar de canal. No, voy a dejarla en ese canal. ¿Cuál canal? El canal general del equipo de pruebas. Y le voy a colocar una hora. Entonces lo voy a colocar ahorita, de una vez. Sí, voy a las 7. Listo. Si la quiero repetir, si no la quiero repetir. Y si le quiero agregar una descripción, en la parte de abajo le agrego una descripción. Pero ya, solo la programé. Listo. Entonces, en este momento, él me dice que se ha creado el evento correctamente. Cuando se crea el evento correctamente, yo solamente, a la hora ya de iniciar la clase, en este caso lo puedo hacerte una vez, o a la hora de iniciar la clase, yo, como ya la programé, fíjense, vengo y le digo aquí arriba con mucho gusto, llamar desde teléfono, unirse, clic, y me uno. Y entonces, le digo unirme ahora, ahí me da las opciones de micrófono y de sonido y demás. Y ya está. Estamos en llamada. Aquí arriba me sale la descripción de la llamada. Me dice que se llama llamada desde el teléfono, como la marque ahoritica. Me salen arriba los integrantes. Aquí yo puedo añadir participantes, picando en la parte de arriba de la derecha, donde está la lupita, ¿cierto? Y está invitando a todos los participantes que están dentro de ese canal. Si es tu salón de clases, si se llama biología, naturales, religión, como se llame, como se llame la materia, o como se llame el grupo, los va a llamar a todos. En los tres puntitos de abajito, me sale la opción de levantar la mano, fíjense, y de iniciar grabación. Bien. De esta manera, la tenemos súper clara, porque yo puedo hacer clases desde el celular sin ningún problema. Aquí voy a picar el de cerrar. Se lo recuerdo, es muy sencillo, es supremamente sencillo. No se hace por llamada directa. Se debe programar desde el calendario. ¿Y dónde está el calendario? Aquí en más, en los tres puntitos de la derecha abajo. Fíjate. Tres puntitos de la derecha abajo. Calendario. Y en la parte de arriba, en la derecha, le digo, listo, está bien, voy a hacer un nuevo evento. Y en ese nuevo evento, lo único que debo tener claro, es que donde dice, compartir un canal, debo seleccionar el canal del equipo, en donde voy a hacer la llamada. La hora es la misma, todo es lo mismo. Y aquí en Cerebrote, lo que queremos es que no pierdas las clases. Es decir, señor profesor, señor estudiante, o una persona ejecutiva, que esté trabajando con Teams con muchísimo gusto, usted simplemente lo coloca ahí, y hace las clases que quiera. ¿Listo? Hoy estamos contando con esta belleza, se llamaba, wey. ¡Ay, amigos! Me siento a veces viejo para dar clase. Claro que no, aquí en Cerebrote, nadie es viejo, todos estamos aprendiendo, y lo estamos haciendo muy bien. Mira, acá, vas a encontrar un, acá, vas a encontrar un circulito, pícalo y suscríbete, para que no te pierdas nada de Teams, ni de todo lo que venimos, venimos con Moodle, con Teams, con Meet, con todo. Y aquí tenemos otros videos. Yo soy Luis Fernando Botero, espero que te haya servido. Hasta pronto.